Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, como habéis visto en el título, hoy os traigo un trucos para TikTok y mi experiencia. Así que bueno, vamos a empezar y no me enrollo. Hola chicos, me había olvidado deciros esto que creo que es súper importante y me he olvidado completamente durante todo el vídeo deciros que, ya que estoy hablando de TikTok, mi cuenta de TikTok es Judith Martos, que como ya os he dicho en los vídeos los hago con Javi. Y bueno, para que la tengáis, que es que se me había olvidado completamente, comentaroslo, para que veáis todos los vídeos que tengo, para que me sigáis, para que podáis inspiraros, o lo que vosotros queráis, se me había olvidado completamente, perdonadme, os dejo con el vídeo. Bueno, el primer truco, vale, que todo esto os lo digo desde mis recomendaciones, lo que yo he vivido y vivo, y nada más, que no soy una experta ni nada por el estilo. Bueno, el primer truco que os doy es que hagáis vídeos, bueno, ya sea el primero, que hagáis vídeos de que os gusten a vosotros las canciones o que tengáis ganas, nunca hagáis un vídeo que digáis, esto no me gusta pero lo voy a hacer, ¿no? Porque lo hacéis sin ganas y entonces ya no es lo mismo. Bueno, el primer truco es buscar vídeos con más reproducciones y likes, ¿vale? Es un truco que yo busco, por ejemplo, en tendencias. Si entro en una canción que veo que a esa chica o chico le ha como que llegado a mucha gente y entro en el texto de la música para ver cuánta gente lo ha hecho y cómo les ha ido a esas personas y veo que les ha ido bastante bien y a mí me gusta, pues lo hago. Y eso sería el primer truco. Así que vamos a por el segundo. El segundo truco que os recomiendo es, por ejemplo, si yo ya he hecho un vídeo que a mí me haya ido muy bien, por ejemplo, con esa canción o ese audio, lo que sea del vídeo que haya hecho, lo vuelvo a hacer. Si en un vídeo estoy haciendo, vamos a decir, imitando la canción, ¿vale? Lo que dice, pues a lo mejor hago un vídeo inventándome un baile o lo que sea. Como ya sé que esa canción ha triunfado, pues lo vuelvo a hacer y a ver qué tal va la segunda vez. Vale, así que vamos a por el tercer truco. El tercer truco es que todo es desde mi recomendación, ¿vale? Pero cada uno puede hacer lo que quiera. Es salir acompañado. Yo, por ejemplo, en mi caso los hago con mi novio Javi y cuando salgo sola, pues como que van peor, pero cuando salgo siempre con él, siempre van mejor, no sé. Yo os recomiendo que salgáis con amigos, con vuestra pareja, con vuestra familia, con quien queráis, que para mi opinión os irá mejor. Así que vamos a por el cuarto truco. El cuarto truco es la constancia. No puedes subir en una semana dos vídeos, pongamos, y nada más en toda la semana. Porque es como que TikTok entonces deja de mostrarte los vídeos. Yo cada día subo tres vídeos mínimo. Por la noche casi siempre, ese es otro truco, por la noche casi siempre a mí me van mejor subirlos. Pero bueno, que esto también depende de TikTok si muestra los vídeos o no. Pero bueno, el truco este es la constancia. Cada día hay que subir vídeos. Mínimo tres en mi caso. En vuestro caso no lo sé, pero bueno. Yo os recomiendo tres al día. Así que vamos al quinto. El quinto truco es hacer directos. Aunque solo te dejas hacer directos a partir de mil seguidores. Porque yo cuando, aparte de que llegas a más gente porque TikTok, no sé cómo, pero yo tengo demostrado que cuando hago live, que es directo en TikTok, como que TikTok lo enseña más, ¿sabes? O sea, enseña mis vídeos, como que estoy ahora en live, pues enseña mis vídeos a más gente en el para ti. No sé, bueno, yo os recomiendo que hagáis, si queréis. Así que vamos a por el sexto y último truco. Sexto truco es la creatividad. Y perdón, es el penúltimo truco. La creatividad. También podéis copiar algunos vídeos que no está para nada mal. O sea, nadie es un vídeo de alguien, ¿sabéis lo que os quiero decir? La creatividad es, por ejemplo, pones una canción y en vez de imitar los gestos que dice la canción, invéntate algo. No sé, por ejemplo, aquí os voy a dejar uno. Un vídeo. Bueno, ya está. Un vídeo con Javi que hice en la calle y este vídeo nos lo inventamos totalmente. Buscamos esta canción, que es un vídeo anterior que nos fue muy bien, pues dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos otra vez con esta canción? Y nos inventamos como, bueno, como lo que habéis visto, coreografía o como lo queráis llamar. Y nos fue también, nos ha ido bastante bien. Y perdón, pero este ya es el último, último consejo que os doy. Es la luz, ya sea de un foco. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy grabando con un foco, un aro de luz. O la luz del día que va súper bien. No lo hagáis que no se vea bien, oscuro, mala calidad. Que se vea bien el vídeo, bien hecho, ¿sabéis? La luz es súper importante para mí. Y añado en este truco que para mí, en mi caso, es que cada uno tiene un caso diferente. Pero para mí, en mi caso, los mejores vídeos que me van son cuando los hago en la calle. Cuando no estoy en casa. No sé por qué, pero es así. Y bueno, hasta aquí los trucos. Y ahora os voy a contar mi experiencia con esta aplicación. Yo empecé hace, pongamos ya, tres años mínimo. Subiendo vídeos yo sola, de canciones. Nada, solo imitaba lo que decían las canciones. Y nada, llegué a ocho mil seguidores, más o menos. Nada. Y a raíz que empecé con mi pareja, con mi novio Javi. Empezamos a hacer juntos porque él tenía un amigo que él hacía. Y le iba muy bien y le dije, ¿por qué no nos hacemos juntos? Y él dijo, vale, vamos a probar. Y bueno, empezamos a subir vídeos juntos y a la gente vimos que le gustaba un montón. Y dijimos, bueno, pues vamos a seguir y vamos como la constancia. Lo que os he dicho. Antes vamos a estar constantes en esta aplicación y a ver cómo nos va. Y bueno, a día de hoy ya tenemos cuatrocientos mil. Y es que nada, empezamos en julio a hacer TikToks juntos. Y la verdad es que hemos ido creciendo muy rápido y nos ha ido súper bien con todos los trucos estos que os he dicho. Yo creo que os pueden ayudar mucho y no son tampoco muy difíciles, ¿sabes? O sea, es bastante sencillo. Son trucos simples, pero que van súper bien, en serio. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado este vídeo, que os pueda ayudar, que os haya ayudado. Y nada, dejadme en los comentarios que os ha parecido. Si os ha gustado, darle un buen like. Y hasta el siguiente vídeo.